Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me encanta como siempre saludarlos y llevarles lo mejor del entretenimiento en Cultura TM. Finaliza esta noche Medellín es Afro, un encuentro ciudadano que busca resaltar y reconocer la diversidad cultural de la población negra, afro, raizal y palenquera de Medellín. Allí precisamente se encuentra mi compañera Lina Yarse con todos los detalles de este encuentro ciudadano que finaliza esta noche. Lina, buenas noches. Caterin, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo desde el Parque de las Luces, lugar donde durante tres días se celebró Medellín es Afro. Y miren, este evento va a culminar con una gran pasarela y a mi lado se encuentran las dos organizadoras de esta pasarela por la que desfilarán diferentes prendas que representan la cultura afro. Ellas son hermanas, se llaman Dina y Dilanin. Bueno, bienvenidas a Cultura TM y cuéntenos de qué se va a tratar esta pasarela. Muchas gracias. Bueno, estamos súper, súper contentas de estar aquí y es como nuestro aporte a través de la moda para Medellín es Afro. Esta vez nosotras traemos una puesta en escena, la cual llamamos Sinergia, que es como un fashion show donde vamos a mostrar la moda a través de varios escenarios y mostrar colores, texturas y muchas cosas que podemos ofrecer a través de la moda. Súper, miren, y las personas de acá, hay muchas personas esperando ese desfile y por eso yo quiero que Dilanin nos cuente cuáles son las marcas que van a participar. Van a estar marcas como Visaje Negro, Afriquita Love, Vera, Embambada, Kenia y muchas otras que nos unimos para dar una ponencia brutal. Los invito a que vengan y no se pierdan este show. Bueno, recuerden que este festival es hasta hoy a las 12 de la noche, así que si usted todavía no tiene plan, se puede venir para acá, para el Parque de las Luces. Caterin la dejó allá en el sur y por supuesto la espero acá. Lina, muchas gracias, por supuesto. Ahorita apenas termine acá, allá estaré disfrutando con toda mi comunidad afro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!